¡Ay, qué ganas de fumar! Voy a fumar un puchito. ¡Fumad al cáncer! ¡Ay, voy a aspirar la casa! ¡Está muy sucia! ¡Aspirá, falopa! ¿Querés jugar con el palito? ¡No! ¡Ay, qué lindos días para ver la tele! ¡Noooo! ¡Ay, Barney el dinosaurio! ¿Puedo jugar con él? ¡Jugá con mi huevo! ¡Ay, me voy a acostar! ¡Ya es tarde! ¡La reputísima madre que te parió! ¡No me rompa malo huevo!